que Dios les bendiga a todos mis queridísimos hermanos es un gustazazazazo estar con todos ustedes en este jueves 16 de febrero de 2023 estamos en la serie de devocionales aprendiendo a amar hoy es el día 7 y hoy finalmente entramos a esa parte de la carta a los corintios capítulo 13 donde el apóstol Pablo va a comenzar a decir la descripción del amor cómo es el amor es paciente es benigno es bondadoso no busca lo suyo no se irrita etcétera y nos tardamos seis días en llegar a esta parte pero recuerden que fue importante que dijimos que estamos hablando del amor de Dios no el amor del mundo el amor de Dios porque Dios es la fuente de amor y el ejemplo más claro del amor de Dios es Jesucristo así es que mis queridos hermanos recordemos eso siempre que no estamos hablando del amor del mundo cualquier otro concepto sino el amor de Dios y ahora lo vamos a ver cómo se ve en la realidad de eso y nos dice el texto hoy vamos a hablar de que el amor es paciente y va a ser un desafío para todos hacer también pacientes vamos a la palabra de Dios primero los corintios 13 4 dice así no sin antes orar gracias señor por tu amor gracias ayúdanos a aprender a amar señor queremos ser más como tú queremos ser pacientes queremos conocer tu amor Dios para imitarte en el nombre santo de Jesús amén amén mis queridos hermanos vamos a la primera carta a los corintios capítulo 13 versículo 4 primera parte que dice así el amor es paciente cómo les da con la paciencia mis queridos hermanos somos pacientes a nadie le gusta ser paciente a nadie le gusta esperar no nos gusta esperar no nos gusta tener que esperar mil horas a que llegue el pecero a que llegue el metro a que pase el tren no nos gusta esperar mil horas a que nos den la comida en un restaurante no nos gusta esperar mil horas a que nos atiendan en el oficina de gobierno no que te haces una fila de tres horas para que te den tu licencia o tus papeles de no sé qué tres horas para que te la den finalmente llegas a la ventanilla número 14 y te dicen uy no joven eso no es aquí en la ventanilla número 14 tiene que ir a la ventanilla número 7 y ahí vas a la ventanilla 7 otras tres horas de fila y finalmente llegas uy no joven le faltan muchos documentos vaya a su casa tráigalos la próxima semana tú dices ya estuve aquí seis horas a quién le gusta ser paciente a nadie no nos gusta ser pacientes y sabes que es el desafío de hoy ser ser pacientes porque el amor es paciente y no solamente para esperar la ventanilla en la oficina de gobierno o en el seguro o en el hospital sino en nuestras relaciones primeramente con dios con tu esposa con tu esposo con tus hijos con tus padres con tu familia con tus grupos cercanos de amigos de compañeros y hasta con tus enemigos ser pacientes sabes por qué mi querido hermano porque dios es paciente y esto de aprender a amar tiene que ver con ser como dios ser como nuestro señor jesucristo esto de aprender a amar no es nada más consejos bonitos para tener mejores relaciones y tener éxito en el amor no yo no soy un coach ni un psicólogo ni ni me interesa dar consejos humanistas me interesa ir a la palabra de dios para que en nosotros sea formado cristo jesús para que su espíritu santo trabaje en nuestras vidas y nos permita ser más como nuestro señor hasta que sea moldeado en nosotros y alcancemos la estatura del varón perfecto porque de esto se trata la vida cristiana de ser como él de esto se trata el discipulado de ser como él de esto se trata leer la biblia de nada nos sirve saber mucho a biblia ir mucho a la iglesia y hacer muchas cosas cristianas si no nos parecemos cada día más a nuestro señor jesús nunca seremos como él porque él es santo y perfecto hasta que lleguemos a al cielo seremos santificados por completo pero nunca seremos como él pero queremos queremos parecernos a él cada día más y de esto se trata aprender a amar hacer como nuestro señor como nuestro dios y él es paciente él es paciente y el desafío de hoy es hacer paciente porque dios es paciente y déjame te lo digo de esta manera sabes tú cuál es el texto más famoso en la biblia que describe a dios la frase o palabra o la cita bíblica más famosa de cómo es dios cómo es dios yo estaba en un pasaje de éxodo 32 donde se dice o jehová compasivo lento para la ira y pronto en misericordia es el texto que más más se repite en la biblia que describe a dios es más es el texto que más se cita en dentro de la propia biblia los textos bíblicos aparecen una vez y luego se repiten en salmos y se repiten en otra historia y se repiten en el nuevo testamento este es el que más se repite en toda la biblia de verdad es el texto que más se repite en toda la biblia que más se cita en toda la biblia que jehová es lento para la ira y pronto en misericordia es la descripción más famosa de dios te lo podría decir yo decir así es quieres quieres describir a dios en pocas palabras esta es la mejor manera de hacerlo según según su propia palabra lento para la ira y pronto en misericordia que básicamente es que dios es paciente lento para la ira y pronto en misericordia dios es paciente no se enoja fácilmente ahora tiene límites si tiene ira dios porque cuando uno dice que dios es lento para la ira uno dice que es bueno pero que tiene ira pero es lento para la ira no se enoja fácilmente será que se puede decir eso de nosotros no él no se enoja fácilmente de cuántos de nosotros se puede decir eso de la mayoría de nosotros se puede decir no hombre este se enoja con cualquier cosa no hombre este cualquier cosita ya lo tiene todo enojado todo estresado todo todo de malas algunos les enojan unas cosas a otros les enojan otras cosas y todos criticamos a los demás pero mira hermano escucha esto no juzgues a los demás porque se enojan por cosas diferentes que tú porque tú te enojas por otras cosas que los demás no te impacientas por otras cosas que los demás no te frustras por otras cosas que los demás no hay quienes son muy pacientes para una cosa pero muy impacientes para otra así es que no nos juzguemos unos a otros mejor cada quien note en donde eres impaciente y este texto de que Dios es lento para la ira sabes que en el antiguo testamento en el hebreo es una frase muy curiosa porque en el antiguo testamento es como un refrán y literalmente no me lo vas a creer pero literalmente en el hebreo dice así Dios es de nariz larga eso es lo que dice la guía en el hebreo Dios es de nariz larga se traduce como lento para la ira ¿por qué de nariz larga? tiene que ver con esta idea de en el español no sé si en todas partes pero en México se dice que alguien es de mecha corta alguien de mecha corta es alguien que se enoja muy rápido en el hebreo alguien de nariz larga es alguien que tarda mucho en enojarse tiene que ver quizá con este enojo de que como respirando amenazas de que cualquier cosita que te hacen ya te enciendes te calientas te enfadas y tiene que ver como con esa idea de un por ejemplo imagínate un toro enojado es un toro que refunfuña Dios es de nariz larga aguanta mucho tiene mucha paciencia con nosotros ¿cómo no va a tener paciencia con nosotros? mira como somos necesita paciencia Dios para tratar con nosotros claro que sí mis queridos hermanos pero Dios es paciente lento para la ira te pregunto algo mi querido hermano conoces gente difícil de tratar esa gente difícil ¿no? que se espinocita que tanta paciencia tienes con ellos ¿sabes tú que esto de la paciencia no era una virtud en la antigüedad? en la antigüedad la paciencia se consideraba debilidad alguien fuerte era alguien que si ahora sí que como dice el dicho si me la hacen me la pagan eso era una virtud cobrarte si alguien si alguien mancha tu honor por eso está esta tradición del duelo porque si alguien mancha tu honor tú vas y le das un guantazo y le dices nos vemos a la salida y nos batimos en duelo porque nadie mancha mi honor eso era la virtud antes eso era lo que se buscaba lo que se admiraba alguien que que cobra venganza que se cobra los daños y todavía un poco ¿no? por eso mucha gente dice con mucho orgullo a mí el que me la hace me la paga si tú me haces algo me la pagas se considera una virtud en la Biblia no mis queridos hermanos en el cristianismo en la fe es al revés y no estoy hablando de ser dejado no estoy hablando de ser pusilánime estoy hablando de ser paciente de tener carácter fuerte el verdadero carácter fuerte porque hay quien dice no es que yo tengo carácter muy fuerte y se refieren a esta impulsividad impulsividad perdón de ser muy impulsivo y de cobrar venganza por cualquier cosa y dicen ah no es que yo soy de carácter muy fuerte carácter débil eso es carácter débil no te puedes controlar dicen que Alejandro Magno conquistó imperios pero no podía gobernar su propia impulsividad porque en un ataque de ira mató a su mejor amigo gobernaba imperios pero no podía controlar su carácter eso es carácter débil no carácter fuerte y vámonos cambiando esos conceptos porque el verdadero carácter fuerte es como el de Dios que se controla que no reacciona al primer impulso que no le basta cualquier ofensa para echar bronca como los hombres cuando vamos a jugar fútbol la primera patadita que nos dan ya queremos andar golpeando gente así es que mi querido hermano les quiero decir cuatro lugares en los que tenemos que tener paciencia número uno paciencia al hablar que tan paciente eres dices lo primero que se te ocurre cuando estamos enojados decimos cada cosa tan hiriente y herimos con nuestras palabras y he visto mamás que le hablan mal a sus hijos hijos que le hablan mal a sus papás y los insultan eso es no tener paciencia eso es ser pronto para la ira Dios es lento para la ira mi querido hermano como dice un dicho piensa todo lo que digas y no digas todo lo que piensas paciencia respira profundo recuerda a quien eres un hijo de Dios recuerda a quien estás buscando parecerte a Dios de nariz larga que no es de mecha larga que no hierve al primer que no se calienta al primer hervoro no se como dice el dicho pero que no explota al primer chispazo paciencia al hablar mi hermano tus palabras pueden herir muy gravemente y pueden causar heridas profundísimas con tus seres queridos porque sabes que muy a menudo con nuestros seres queridos entonces paciencia al hablar número dos paciencia al actuar como reaccionas dicen que los seres humanos mostramos quien en verdad somos ante la crisis ante el peligro como reaccionas ante momentos en los que te sientes amenazado ante momentos en los que te sientes piensas las cosas actúas con serenidad o luego luego explotas luego luego saltas luego luego te enojas luego luego insultas luego luego actúas paciencia al actuar paciencia con los que son diferentes a mi como reaccionas con aquellos que piensan diferente que tu dicen que un símbolo de madurez esto me lo enseñó mi esposa un símbolo de madurez es poder tener amigos poder tener conversaciones civilizadas tranquilas sin exasperarse con gente que piensa diferente que tu hay gente que a la primera cosa que le dicen algo diferente no hombre empiezan a empiezan a ridiculizar empiezan a a tacharte de tonto empiezan a a mostrar como como estás como estás mal no pueden tener una una conversación no pueden tener una amistad con alguien que piense diferente tiene que ver con la madurez poder tener paciencia con los que piensan diferente darles permiso de ser escuchar sus puntos de vista considerar que a lo mejor hay algo en ti que no lo sabes todo no eres perfecto no tienes todas las respuestas a todo y puedes escuchar otras opiniones aquellos que se enojan por cosas diferentes todos somos diferentes y el matrimonio creo que es perdón los que no están casados pero las relaciones cercanas con tus papás con tus amigos pero el matrimonio es la relación más intensa y el matrimonio te ayuda a darte cuenta de que de que tú no eres la medida de todas las cosas que hay otras maneras de pensar y otras maneras de ser que tan paciente eres con los que con los que les gustan otras cosas con los que les gustan cosas que a ti no te gustan con los que se enojan por cosas que a ti no te enojan con los que se impacientan por cosas que a ti no te impacientan y somos muy prontos para ridiculizar ay no seas exagerado ay no seas tonto ay no seas exagerado no seas impul... este devocional es para verme a mi primero no para andar criticando a los demás que tanta paciencia tienes con los que son diferentes y por último y creo que la más importante que tanta paciencia tienes con los cercanos a ti porque sabes que es bien triste que a veces con nuestros seres queridos con los que están más cerca somos más impacientes yo te desafío a ser paciente al hablar al actuar con los que son diferentes y con los que son cercanos mis queridos hermanos como son como nos va déjame terminar con este ejemplo muy muy obvio los que manejan como nos va con la paciencia al manejar con el que va adelante y maneja lento descubrieron la NASA descubrió la medida de tiempo más corta no es el segundo no es el milisegundo sabes cuál es la medida de tiempo más corta la medida de tiempo que pasa entre que se pone verde y el de atrás ya te está pitando el claxon no es la medida de tiempo más corta la impaciencia del ser humano es es impresionante pero sabes que mi querido hermano la paciencia es una virtud que se forma en la prueba la Biblia lo repite una y otra vez que la prueba produce paciencia así es que dejemos mi hermano que la crisis que los momentos difíciles creen en nosotros esa paciencia que nos hace parecernos más a Dios Señor queremos parecernos a ti queremos ser lentos para la ira Señor pensar antes de actuar pensar antes de hablar Señor ser de carácter fuerte Dios mío que puede tener conversaciones con gente que piensa diferente que no está todo el tiempo juzgando y ridiculizando y criticando sino que es paciente para escuchar para actuar con los que son diferentes con los cercanos permítenos ser pacientes Dios mío en el santo nombre de Cristo Jesús te pido bendición para todos Amén Amén te desafío el día de hoy mi querido hermano practicar la paciencia con tus seres queridos Dios te bendiga